Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las camisetas de los equipos de la Copa América del Grupo A. Al final la ha tardado, ha tardado, pero ya estamos aquí para hablar de la Copa América. Creo que todavía nos queda un grupo de la Eurocopa, también hablaremos del Grupo B cuando se hagan las camisetas que quedan. Así que nada, si te gusta, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y ahora sí que sí, comenzamos. Y empezamos hablando de la camiseta de Argentina, la local, una camiseta que creo que llamó bastante la atención, que no a todo el mundo lo gustó, pero que desde mi punto de vista no está nada mal. Es verdad que yo he hecho en falta un poco los bastones lisos, porque veis que tienen como esa especie de patrón de nube y creo que quieren representar como las provincias de Argentina. Yo tampoco termino de ver muy claro el concepto, pero ya sabéis cómo son las marcas, y adidas en alguna que otra ocasión, que hacen una camiseta y luego ya después de echar la camiseta al concepto le aplican una idea que al final de este catálogo. En el caso de Argentina creo que no, creo que este template, este patrón no lo va a lucir nadie, pero a mí tampoco me termina de quedar claro. Luego, lo que me llama la atención es que tanto el cuello que es redondo como los puños sean en blanco. Es raro, además, adidas, que últimamente está aprovechando bastante el tema de los puños para meter la bandera de los equipos o algún detalle, lo veremos ahora en la segunda equipación, no lo haya utilizado. Y es verdad que aquí se nos queda un poco sosa la camiseta porque no vemos el número. Creo que el número le puede aportar bastante a la equipación y creo que no está mal. Para empezar, bueno, pues primera camiseta de Argentina. Decidme en comentarios qué os ha parecido a vosotros, a los suscriptores que tengo de Argentina, o de Latinoamérica o de España, porque creo que es una camiseta que ha desatado polémica, pero ya veréis que yo en mi top de las mejores camisetas de la Copa América, que creo que veréis el próximo lunes o el siguiente, la he metido porque creo que no está nada mal. Vamos ahora sí con la segunda camiseta que en cuanto a colores creo que no está nada mal. Vais a ver que el 3 de julio creo que es, pero la acabo de grabar, haré el vídeo de las 5 últimas camisetas visitantes de Argentina y hablo de esta, entonces la tengo más o menos reciente. Y lo que vais a ver en ese vídeo es que hay una evolución, ya que adidas antes sí que utilizaba mucho el blanco como secundario, pero aquí utiliza ese azul clarito, azul celeste, un poco como la bandera de Argentina, y luego ese azul un poquito más oscuro como principal, que a mí no me gusta mucho, y lo que tampoco me gusta es que adidas abuse tanto de ese template, el condigo 20 con el corte al pecho, el cuello así como nube, el cuello me gusta y el template también, pero es demasiado, y luego el patrón ese como, igual, efecto pintura, efecto nubes, no me diría de gustar. Es verdad que además este tono azul que utiliza adidas en esta camiseta no me convence tanto, y entonces, sinceramente, creo que podría haber hecho algo mejor. Lo que sí que me gusta es lo que os comenté antes de los puños, que está la bandera argentina con el azul celeste, con el blanco, con el otro azul celeste, pues queda muy muy bien, pero, meh, en lo que es en sí la camiseta, ya vais a ver que no la he metido en las mejores, tampoco la he metido en las peores, es una camiseta que no me compraría, y que tampoco me parece que se esté muy muy bien. Vamos ahora con Bolivia, una camiseta que ha hecho maratón, y que no es de las que más me gusta, pero sí que creo que está bastante bien, no me la esperaba, la verdad es que tenía la expectativa muy baja con Bolivia, y este tono de verde creo que está bastante bien, luego vemos las mangas en negro, el final de la manga, el puño, también vuelve al verde, está muy bien, para que la camiseta no se quede sosa, creo que le meten como un patrón como de circulitos, por la parte de arriba, del pecho, no está mal, el maratón, el escudo de Bolivia, creo que contrastan las dos cosas muy muy bien con la camiseta, de nuevo, con el color de la camiseta, con el verde, de nuevo nos falta el tema del número, pero bueno, aún así creo que es una camiseta que para Bolivia, como digo, que yo no esperaba mucho ella, está bastante bien, es verdad que la segunda, la visitante, no me gusta tanto. Y es que ya sabéis que a mí el rojo no me tenía que convencer, sobre todo este rojo, tan pasión que desprende Bolivia, creo que aquí el escudo no llama tanto la atención como quedaba en el verde, puños y cuello no están bien aprovechados del todo, es verdad que los puños son en un tono de rojo más oscuro, entonces bueno, en cuanto al color no me gusta mucho, el escudo de Bolivia, pese a que he dicho antes que quedaba bien, lo que es el escudo en sí no me convence, no es de los que más me guste de la Copa América, creo que esta camiseta le complementará muy bien lo que es el tema del número, y lo que sí que me encanta, aquí sí que aplaudo a Maratón, a quien haya tenido la idea de meter ese patrón como en zigzag, que creo que queda brutal, además yo creo que tendrá que ver con la cultura, y las tradiciones de Bolivia, o de los bolivianos, entonces bueno, es una camiseta que yo no me compraría personalmente, no creo que la meta en feas, o sea, la verdad es que hay pocas camisetas en la Copa América, en comparación por ejemplo con Europa, o cuando hago alguna liga que hay muchas camisetas, en Copa América son más reducidas, espero no tener que meterla en feas, pero bueno, si la meto, ya aquí os adelanto que es que tampoco es que me parezca fea, sino que no me la compraría porque el rojo es un color que no me termina de convencer. Bueno, Chile, un poquito parecido, lo que pasa es que yo siempre he dicho que el rojo cuando se juega con el blanco y con el azul, sí que me llama mucho la atención, esos tres colores me encantan, por ejemplo, aquí en España el Lugo viste así, luego también Chivas a veces viste así, no recuerdo qué equipo, había otro equipo, no sé, en una liga latinoamericana, no sé si era Venezuela, que también utilizaba estos colores, entonces esa combinación de tres pues sí que me suele gustar, además en tema de Chile pues con las mangas mucho más marcado el blanco, luego vemos que los costados tiene ese rollo de azul, no sé, el cuello creo que estaba también bastante bien y bien aprovechado, es verdad que creo que esta camiseta también tuvo polémica, que a los chilenos no les gustaba mucho, me suena, se lo leía a algún suscriptor, pero bueno, tú en comentarios dime qué te parece, entonces bueno, es una camiseta que yo no creo que me compre, pero eso sí, el escudo del Chile me encanta, para mí ese junto con el de Argentina, perdón, creo que es el mejor escudo de toda la Copa América, desde mi punto de vista y de América en general, pero bueno, ya sabes que este canal también es tuyo, así que tú en los comentarios ponme qué te parece, tanto esta camiseta como el escudo de Chile. Juego a la segunda porque el blanco tampoco es un color que me convenza mucho como principal, pero aquí no está mal, sobre todo con esa línea, en este caso vertical, que le mete, perdón, horizontal, que le mete Nike, en azul, que creo que queda bastante bien, y luego esa especie de plumaje en rojo, son tres colores que me gustan como quedan, es verdad que yo hubiese preferido quizá que el color principal hubiese sido el azul, la línea en rojo y el otro en blanco, es decir, que sobre todo hubiese llamado la atención en el azul, porque es el color que más me gusta, pero bueno, entiendo que los colores de Chile son los que son, y a mí mi estética, mi subjetividad, no tiene por qué marcar la tradición de esta gran selección. En cualquier caso es una camiseta que no creo que me compre, pero desde mi punto de vista no está nada mal, y creo que además es un diseño exclusivo de Nike para la selección chilena, que no es un diseño de catálogo, como hemos visto, por ejemplo, en la segunda camiseta de Argentina, así que oye, pues buen trabajo de Nike, y espero que a Chile le vaya muy bien en esta Copa América. Si es que al final se disputa, porque te lito, macho. Venga, pues pasamos ahora a Paraguay con esta camiseta que ha hecho Puma, si no me equivoco, cambio de marca de la selección paraguaya, antes vestía Adidas, sí, de hecho creo que lo comentamos en el vídeo que te dejo por aquí, ahora viste Puma, y creo que es un diseño bastante, bastante acertado, el que ha hecho, en este caso Puma, para la selección paraguaya, como vengo diciendo, me gusta bastante el tema del rojo, el blanco y el azul, es verdad que el azul no se nota mucho, y me gusta bastante también estas pequeñas líneas que hay intercaladas entre las dos franjas. Es verdad que para mí son demasiado grandes las franjas, no creo que esta camiseta me la comprase, no me la voy a comprar, tampoco la he metido creo en las mejores, pero por lo menos no está mal el trabajo, y sobre todo mola ese patrón que hay en las franjas rojas, bien grande, supongo que tendrá que ver también con la cultura paraguaya, creo que está bastante bien, el cuello que aprovecha un poquito lo que es el azul, las mangas no están nada mal, el rojo tal, también aprovechando el blanco, y bueno, pues una camiseta que como digo, para ser Paraguay, que sinceramente a mí es una selección que tampoco es que me entusiasme mucho, creo que no está nada mal, y el trabajo de Puma pues de nuevo, yo creo que es bastante aceptable, diría notable, notable bajo pero notable. Ojo, he dicho que a mi blanco como principal, tampoco es que me guste muchísimo, pero me mola un montón el rollo que le meten de la bandera en diagonal, en azul, el blanco, el rojo, no sé, los colores de la bandera paraguaya, como os he dicho, son tres colores que combinados quedan muy bien, aunque eso sí, Puma, yo lo que hubiese hecho es tirarla hacia el final, como hace Perú, como hace River Plate, como hace el Rayo Vallecano, no hacer un corte ahí súper raro, queda un poco extraño, veremos luego con el número, seguramente con el número mejor esta camiseta, pero bueno, no sé, es una camiseta que en verdad que le faltan detalles, quizá el puño, perdón, el cuello, los puños, algún detallito por la camiseta para que no se quede aburrida, pero creo que es otra camiseta que tampoco, es que me va a costar mucho hacer el top de feas, ya os lo adelanto, veremos si al final en vez de hacer siete hago cinco, porque es que, no sé, las camisetas de la Copa América, por lo menos este grupo A, no me están pareciendo súper bonitas, pero desde luego que no hay ninguna que me parezca súper fea, por lo tanto, lo voy a tener difícil. Vale, llegamos a Uruguay, y aquí os tengo que hacer una pequeña confesión, antes de grabar este vídeo, he grabado el vídeo de las mejores de la Copa América, que lo veréis, mira, voy a mirar el calendario, lo veréis el día 14, creo que es, el 14 de junio, entonces, yo grabé ese vídeo antes de que saliese esta camiseta, pensando que Puma me iba a decepcionar con Uruguay, bueno, no me iba a decepcionar, porque para mí Puma y Uruguay como que nunca han terminado de encajar, nunca me han gustado los diseños que Puma ha hecho para Uruguay, por lo tanto, pasé por alto que iban a hacer un buen diseño. ¿Qué ha pasado? Que sinceramente, las dos camisetas, sí, las dos camisetas me gustan un montón, y seguramente se hubiese metido en ese top, así que cuando vosotros vayáis a ver el vídeo el día 14, poned en comentarios, Juan, ya sabemos que las de Uruguay también te gustan, no te preocupes, he hecho esta aclaración, me gusta mucho el color que han escogido, no hay tanto abuso de blanco como en otras camisetas de Uruguay, aunque dentro de poco haremos las 10 últimas y lo veremos con más detalle, simplemente aquí en el costado le meten como diferentes líneas en vertical, perdón, en horizontal, otra vez me equivoco, para simbolizar la bandera de Uruguay, y luego no sé, es un diseño bastante básico, bastante sencillito, pero me gusta bastante, y ya os adelanto, que es una camiseta que posiblemente pida alguna marca, o me compre yo personalmente, porque siempre he querido tener una de Uruguay, pero lo que os digo, con Puma no me gustaba, y creo que en este caso, no sé, el cuello, el patrón, la forma de hacerlo, yo creo, el tejido, todo en general, me gusta bastante, y por eso ya os digo que esta camiseta entraría en el top de las mejores de América, no lo meteré, porque por tema de tiempo no he podido, pero es una camiseta que me encanta. Y ojo, porque la segunda de todas las que ha sacado Puma, con el concepto este de hacerlas súper minimalistas, que para el calentamiento, la de Uruguay es la que más me gusta, creo que es la única que no va a tener escudo como tal, porque creo que Italia, Suiza, Austria, República Checa, creo que sí que lo tienen, y me parece que Uruguay no, pero lo que hace Uruguay es que utiliza también el dorado, creo que el dorado queda muy bien, tanto con el azul como con el blanco. A mí es verdad que ya lo comenté, cuando hicimos las cinco últimas visitantes de Italia, que lo dejo por aquí, que no me gusta mucho que se sobreponga, todo el escudo de la selección de fútbol uruguaya, por la camiseta, porque si tú quieres hacer una camiseta minimalista, no la sobrecargues luego, con un escudo con poca opacidad, me parece un poco absurdo, pero bueno, es una camiseta, un concepto que está utilizando Puma, los últimos equipos que tiene, o las selecciones mejor dicho, veremos si también lo hace con equipos, pero yo me gustaría tener al menos una camiseta de este concepto, entonces, de las que más me ha gustado ha sido la de Uruguay, esta por ejemplo, no la metería en las mejores de la Copa América, no entraría, pero bueno, es una camiseta que posiblemente me compre solo por eso, porque me ha molado el concepto, creo que ha sido demasiado criticado, que de vez en cuando Puma, las marcas tienen que intentar innovar, lo han hecho en este caso con Uruguay también, una camiseta muy simple, pero que resultó, a mí me gusta bastante, y si hay que ver hasta aquí, es importante que dejes un like también, que te suscribas por aquí al canal, aquí te voy a dejar el vídeo, yo que sé, a las 5 últimas visitantes de Bélgica, si es que lo he subido, si no, bueno, pues te dejaré algún otro vídeo, sigue me instaurando algún contenido exclusivo, activa la campanita, ponme en comentarios que camisetas te han gustado más a ti, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo, adiós.